El delantero mexicano Raúl Jiménez, informó a sus seguidores en redes sociales que se convertirá en padre por primera ocasión junto a su pareja, la actriz y conductora Daniela Basso, quien lo acompaña por su travesía en la Premier League. Estamos embarazados. La vida no puede ser mejor, estamos emocionados, nerviosos y ansiosos, escribió Jiménez en sus redes sociales. Los detalles del embarazo de Daniela Basso los revelará la pareja en exclusiva para una revista de circulación nacional, sin embargo, ambos se dieron el tiempo de informar a sus seguidores primero. En la presente temporada, Jiménez registra 20 goles y 9 asistencias en 38 partidos disputados con los Wolves, además de convertirse ya en el máximo goleador histórico del club inglés.